Música Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirada Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin ti no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó 1, 2, 3, oh! Música